Hola, bienvenidos a la Universidad Estatal de Sonora. Ahora ya eres parte de esta comunidad con más de 17.000 estudiantes. Esta es la unidad académica de Hermosillo y se encuentra en la calle Ley Federal de Trabajo Sin Número e Israel González, en la colonia Polo, Hermosillo, Sonora. Acompáñame a este recorrido virtual y conoce las áreas de servicio de tu universidad.